¡Suscríbete al canal! En primer lugar, quería agradeceros la presencia de todos aquí. Me hubiera gustado que todos los que hoy estáis aquí presentes los tuvierais para compartir cualquiera de los éxitos de mis deportistas. Gracias. Lo cierto es que estamos aquí para defender nuestra inocencia ante unas falsas acusaciones ruines y de baja caladura moral, con la única pretensión de dañarme a mí y a todos mis atletas, que, como yo, tienen una visión del deporte limpia, justa, demostrando que, a base de trabajo e ilusión, las cosas se pueden lograr. Este objetivo y filosofía que nosotros llevamos por bandera parece crear incomodidad, rechazo y envidias en gente que está dispuesta a destrozar, calumniar a cualquier precio. Desde ya solicitamos el resarcimiento del daño público y moral que se nos ha hecho y pedimos que se tomen las medidas severas a todas las instancias para que mentiras y denuncias engañosas no vuelvan a afectar el trabajo y la honorabilidad de gente como la que hoy estamos aquí defendiendo, que puede existir un deporte limpio basado en ilusión, esfuerzo y corazón. Las acusaciones que se nos han vertido sobre Dani Arce, Sebastián Martos y sobre mí son infundadas, alejadas de toda realidad. Desde aquí comunicamos que nos reservamos los derechos de emprender las acciones legales que creemos pertinentes a todos y contra todos los niveles, por perjuicios a nuestra imagen, para que situaciones como estas no vuelvan a suceder una vez levantado el secreto de sumario. Por supuesto. Autorizamos desde aquí a todos los servicios médicos de la Real Federación Española de Adletismo, de la STAP, para que den a conocer las analíticas de sangre, de orina, los perfiles sanguíneos y los pasaportes biológicos de todos mis atletas, llegando incluso hasta la IAF con el fin de que cualquiera pueda comprobarlos y ver claramente que detrás de esto no hay nada. Ojalá en un futuro no muy lejano no sea tan fácil hacer daño de forma tan gratuita, bien con falsas afirmaciones de aquellos que están dispuestos a todo a cualquier precio. La mentira y el engaño no valen para competir en la pista y en la vida tampoco. Por último, no quería terminar esta intervención sin dar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que habéis apoyado, creído y compartido nuestra forma de entender el deporte y por confiar tanto en personas como personalmente y deportivamente en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Aplausos